Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas participó en el Foro de Bienestar Animal organizado por el Senado de la República, con la finalidad de dejar clara la relevancia de los especialistas de la salud animal como autoridades en temas relacionados con el bienestar. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que de enero a septiembre las exportaciones de proteína animal cerraron en casi 450 mil toneladas, un crecimiento de menos de 1% versus 2021, siendo la carne de res la única con un comportamiento positivo en dicho periodo. El Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados proyectó que para el cierre de 2022 la producción de estos insumos incrementará casi 4% respecto a 2021, esto pese al encarecimiento internacional de los granos y los efectos de la pandemia en años anteriores. La firma consultora dirigida por Juan Carlos Anaya indicó que aún existen dudas alrededor del acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía pese a la publicación de sus lineamientos en el Diario Oficial de la Federación, ya que no se han cubierto los puntos claves sobre cómo se evitará el alza de precios en la canasta básica. En este mismo tema se reportó que en las principales ciudades del país, el APSIC ha logrado su objetivo al mantener el precio total de la canasta básica por debajo de los $1,172 pesos, aunque con comportamientos mixtos en los cárnicos. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.